¿Qué es la enseñanza semipresencial? Queridos alumnos, quiero daros la bienvenida a la asignatura de análisis del mercado turístico del segundo curso de grado en turismo semipresencial. Mi nombre es Carlos Bojeler y yo voy a ser vuestro profesor en esta materia. Como ya sabéis, la enseñanza semipresencial nos ofrece toda una serie de herramientas a través del aula virtual que vamos a utilizar para el mejor seguimiento y el aprendizaje de la asignatura. En primer lugar, tenemos que familiarizarnos con la guía docente, que aparece en el aula virtual en la parte de presentación de la asignatura. Aquí estamos incluyendo los objetivos, las competencias, el temario con la metodología y el plan de trabajo, el sistema de evaluación y la bibliografía de apoyo. También contaremos con la guía de estudios, que nos va a ser de gran ayuda para planificar el estudio de la materia, puesto que aquí estamos analizando con más detalle esos contenidos, las actividades y las prácticas que llevaremos a cabo en cada tema, los tiempos que debemos utilizar para estudiarlos y los mecanismos de evaluación, en donde indicamos el porcentaje que corresponde a la prueba final, presencial, y a las actividades a lo largo del curso. Cada tema tendrá lo que denominamos unidades didácticas. Se trata de presentaciones en PowerPoint, donde explicamos la parte fundamental de la materia. Además, en cada tema vamos a incluir documentos de apoyo, como artículos, vídeos, informes, enlaces a páginas web, etc. Todo eso nos va a ayudar a mejorar la comprensión y el estudio de la materia. Organizaremos también videoconferencias, propondremos actividades y ejercicios, que tendrán que hacerse en los plazos de tiempo establecidos. También utilizaremos los foros para proponer temas de actualidad que podamos debatir, y de esta manera aclarar a través de esos foros cualquier duda, o bien también a través de tutorías virtuales. Es importante estar siempre pendientes de los contenidos que se incorporan al aula virtual, con una disciplina de estudio constante y respetando los tiempos. En esta asignatura de análisis del mercado turístico, lo que estamos buscando fundamentalmente como objetivo es conocer la estructura del sector, valorar los impactos, porque esto nos va a permitir descubrir el mundo de los viajes y del turismo como una actividad multidisciplinar que abarca diferentes sectores productivos, y que tenemos que analizar desde una perspectiva económica, social, cultural y ética. Se trata, en definitiva, de dotarnos de los conocimientos teóricos necesarios sobre la dimensión del turismo como actividad productiva, y comprender las relaciones que tienen lugar entre los agentes económicos que participan en el sistema, las empresas, las organizaciones de gestión de destinos, las administraciones públicas, los organismos internacionales y, por supuesto, los propios clientes, con sus comportamientos y sus tendencias de demanda. A través de los diferentes temas, vamos a estudiar los conceptos y las definiciones que nos ayuden a interpretar las estadísticas del turismo internacional. Trataremos sobre los antecedentes históricos del turismo mundial y, más concretamente, la evolución del turismo en España. Los agentes del sector público, privado, la sociedad civil en general, todo eso será igualmente objeto de estudio, igual que las organizaciones turísticas internacionales y, como no, la política y la administración turística española. Finalmente, en los últimos temas, los dedicaremos a la parte empresarial, los tipos y la estructura de los alojamientos, la restauración, los transportes y los agentes de distribución. Contamos con numerosa bibliografía y, principalmente, con un libro de texto de nueva publicación, edición 2018, del que soy coautor. El título es Introducción al turismo, análisis y estructura de la editorial universitaria Ramón Areces. Las fechas oficiales de los exámenes finales presenciales se publicarán oportunamente en la web de la universidad. Y, para terminar, indicaros que en el primer mes del curso vamos a realizar una videoclase y, a través de la herramienta de videoconferencia, podremos repasar con más detalle el conjunto de todos estos temas. Os deseo un buen curso y espero que disfrutéis con la asignatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!